Sí, la verdad estuvimos en Jardín, ya recibimos un desembolso para tener la continuidad, para poder ir terminando. En el asunto de viviendas estuvimos con el coordinador donde se puso al tanto de la inspección que tuvimos hace poquito y la verdad que nos felicitó porque encontró más avanzado de lo que correspondía y con la calidad de la vivienda. Así que estamos esperanzados que enseguida podamos tener algún desembolso para seguir teniendo continuidad con lo que es vivienda. Les explicamos la situación de nuevo, en la semana anterior habíamos estado tan bien y habían encontrado algo que no estaba bien, que es cuando se lo mostramos, gracias a que teníamos los recibidos de las rendiciones, se dieron cuenta que estaban equivocados ellos y bueno, así que están dando para adelante como para que venga rápido, eso también estuvimos en deporte, para el Club Acebal, Club Estrella, Tiro Federal y la ONG Ayudar para recibir un desembolso importante donde ya está todo encaminado. Y bueno, estuvimos también en el Ministerio Interior por un subsidio para el mejoramiento de la atención al ciudadano, que también está encaminado. Esto que haya llegado ahora indica que se puedan continuar y que esté dentro de los plazos que ustedes imaginaban en este último tiempo con respecto a la culminación de las obras de Inés Jardín. Sí, sí, sigue avanzando, o sea, importante porque más o menos habíamos dicho que quedaba entre un 15 y un 20%, bueno, vino el 50% de lo que corresponde a eso. Así que bueno, ya estamos en la etapa final que estamos muy esperanzados de terminar lo antes posible porque lo que queremos es que el Jardín Roque Noceto se instale ahí. Si bien está todo bien con la Ministra de Educación, donde hemos tenido reuniones personales con ella y está muy contenta porque necesita, sabe la realidad de la situación que tenemos en la escuela primaria con la escuela primaria de Jardín, que está quedando poco espacio. Entonces estamos contentos porque ellos también ven una posibilidad importante. Y del Ministerio de Educación de la Nación también lo ven muy factible porque ellos están apuntando a realizar jardines de infantes en toda la Nación. Bueno, esta es una posibilidad donde nos permite tener un jardín de infantes directamente independiente. También se presentó para los equipamientos, presentamos toda la documentación donde hemos recibido ya la contestación que está todo bien y que está todo encaminado para comprar los muebles. La coparticipación este mes bajó un 35-40%. No sé si vieron en el diario La Capital que sacó un comunicado a los intendentes del Partido Justicialista de la provincia donde ha bajado entre un 35-40% que es una suma importante. ¿Qué pasa? Al haber bajo consumo, al no haber movimiento internamente en lo comercial, baja todo el movimiento que permite que la coparticipación sea mucho más superior. Bueno, lo estamos teniendo todas las comunas y todas las municipalidades están preocupadas por este momento. Así que bueno, vamos a ver qué se puede realizar. Por eso se le está pidiendo al gobernador que interceda para ver de qué manera podemos solventar esa falta de plata que va a haber ahora en todos los meses. ¿Y qué representa, digamos, en cuanto a la comuna? ¿Esos números son significativos? ¿Para qué se utilizan generalmente? Y bueno, ¿cómo afectan justamente a la comuna? Sí, es importante, son números importantes que donde nosotros generalmente van ahora porque eso hay que rendirlo. Así que sí, estamos preocupados por eso. En las municipalidades es mucho mayor todavía porque la coparticipación son mucho más grandes. Así que bueno, eso vamos a ver cómo se va dando. Hoy y esta tarde tenemos una reunión, vamos a ver qué novedades hay. de acuerdo al pedido realizado. Así que estamos viendo. El otro día, para comentarte, vi también el domingo, vi una nota en el diario del administrador de Vialidad Provincial hablando del problema que habíamos tenido con los caminos provinciales. Y bueno, debido al movimiento que hubo a esa situación, la provincia está habiendo de licitar directamente las obras de calzadas naturales porque ve que las comunas no llegan a poder cumplimentar todo el trabajo que hay que hacer porque al tener tantos kilómetros no se llega. Y debido a cómo es el sistema, que ya lo hablábamos, que seguramente en todo el mes trabajás 20 días, el inspector viene después de una lluvia y ve que a lo mejor con nosotros trabajamos, pero se trabajó 20 días, es corrido. Yo lo estuve hablando con el inspector y es importante para nosotros que ellos lo vean la situación porque no es que tiene que recorrer 5 localidades, sino que recorre 5 departamentos, como se dijo. Se pasó la información que eran 5 localidades. No, son 5 departamentos que recorren. Así que se le hace muy difícil. Yo lo estuve hablando con el inspector personalmente y estaba preocupado por la situación. ¿Qué pasa con las calles del pueblo dentro del casco urbano? Sí, se viene trabajando. Nosotros hemos usado 400 toneladas de rap, que hemos hecho un convenio con Vialidad Nacional, que hemos comprado el material. Se ha hecho todo el sector de la Provi, tenemos la calle Begrano, la calle Cortada Buenos Aires, la calle San Martín, la calle 9 de Julio y la calle Urquiza. Son 3 calles, más 2.5, más 2.7. 7 calles de rap que hemos trabajado, que se le ha colocado rap. Toda la calle Saavedra, desde López hasta Urquiza, que son 4 cuadras. Todo también con rap. La calle Urquiza, entre Quintana y Saavedra, se le ha puesto rap. La calle Azurmendi, desde calle Pública C hasta calle Pública A, se ha puesto rap. Es un rap importantísimo porque todo tiene asfalto, queda bien compenetrado en el compactado que estaba hecho. Así que, bueno, es importante. Después con el tema de los caminos, se estuvo trabajando, estuvimos trabajando los fines de semana, estuvimos trabajando el feriado, el día de Pascua, estuvimos trabajando, que estoy agradecido a los chicos del Corralón que han acompañado, estoy agradecido a los camioneros que estuvieron pasando y nosotros nos habíamos quedado ahí con la máquina por la duda de ser inconveniente, sobre todo en el camino que va a la 29S, que es la de Acebal a Arminda, que es donde hay todos unos montes. El agua sale de abajo y, bueno, se produce el barro donde se hunden los caminos. Nos hemos llevado más de 15 camionadas de escombro para poder solucionarlo. Estamos tratando de empezar a desmontar. Quiero que quede claro que nosotros recibimos ese camino recién el año pasado, en abril del año pasado. Vialidad nos traspasó la parte del cementerio hasta la entrada de Arminda para que nos hagamos cargo nosotros. Donde, bueno, lo tomamos en abril, tuvimos la lluvia grande, se hizo la obra del alteo, ese kilómetro y medio, donde fue importante porque se solucionó un problema en una parte donde generalmente quedaba toda la gente encajada o los camiones quedaban ahí parados por el bajo que había. Y, bueno, ahora tenemos que salir a trabajar sobre este sector que este año vamos a apuntar a eso. Íbamos a empezar el sábado con el camino, con la calle del hospital. No pudimos arrancar porque estaba anunciado lluvia, no lo podíamos tocar porque si no íbamos a tener problemas. Así que apenas el clima se componga, empezamos a trabajar en ese sector donde él nos va a acompañar el corredor con maquinarias. Gracias. 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 Gracias.